hoy me tocó de paseo con mis muchachitos y mi sobrino y mi hermana vamos a empezar el recorrido vamos a pasear miren vamos de paseo con la familia vamos a tomar el ferry vamos a san francisco vamos a dar una vuelta en el barco vamos a pasar en el barco de san francisco y vamos a comprar los tiki ahorita bien esto vamos a empezar apenas vamos hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a dar un paseo en el ferry de Oakland a san francisco hoy vamos a dar un recorrido con mis hijos mi hermana y mi sobrino primera vez que lo vamos a subir al barco después de 20 años ok mire ya vamos a empezar a vamos a comprar los tickets porque primera vez que vamos a subir los mire y mira vez que vamos al bote que vamos a subir la puerta homem enfermo vacío ó op Mi papá dijo, ¿Dónde van? ¿Dónde están? Estamos en un bote. Dice hola, Eric. Dice hola. Eric, dice hola. Primera vez que vamos a San Francisco en un bote. Venimos a agarrar el ferry. Voy con mis hijos y mi sobrina y mi hermana. Después de 20 años. Porque el pueblo trabajando, los holidays y todo. Nunca disfrutamos las vacaciones con los hijos. Porque primero estamos el trabajo, el trabajo. Y uno se pierde los momentos bonitos de los hijos. Cuando ellos son pequeños. Cuando crecen ya no quieren estar con nosotros. Tienen las novias o otras cosas. Ellos se dedican a hacer. Yo vine a disfrutar a mis hijos. Uno a los 11 y otro hasta los 18 años. Por estar puro trabajando. Y cuando uno está trabajando. Pues no disfruta de sus hijos. Y aparte de eso. En el trabajo. No quieres perderse ni un día. Porque uy, el cheque. Uy, que los patrones. No, que vas a hacer. Que esto, que lo otro. Y como quiera. Cuando te corren. Una patada en la nalga te dan. Y te sales. Y te corren. Y te reemplazan por otra persona al otro día. No a nadie. Es indispensable. En su trabajo. Mientras estás bueno y sano. Bienvenido. Mientras no. Te reemplazan por otro al instante. Y los hijos. Los abandonamos. Ya los queremos recuperar. Cuando es demasiado tarde. Algunos muy tarde. Algunos bien. Y así es la vida. Hoy, hasta hoy. Voy a disfrutar a mis hijos un poco. Y esto es parte de Okla. Vamos saliendo de aquí. Del ferry de Okla. Nos subimos a un barco. I should say this. Later nerd. Dude, we're literally on a picture. Mira, mi sobrino feliz. Mi hijo, pues no le usa la cámara. Nada más mi sobrino. Yo fui asustada en primero. Pero ya está bien bien now. Yo no iba a ser asustada, pero no estoy asustada ni más. Estamos asustados, pero te... Y te la light jacket. Está bien. Ok. Miren, aquí vamos. Miren, aquí vamos. Miren, aquí vamos. Vamos a echar los lentes. Dame los lentes. Los lentes, los lentes. Dame los lentes, aquí es mi mamá. No importa el que hay, ¿se puede quedar ahí? No importa el que hay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bonito, es la primera vez que vengo en el hotel, en el bar. Mira esta, aquí, miren. Estoy disfrutando el día contigo, mi hermana y mi sobrino. ¿Dónde está mi sobrino? Aquí. Marca la juana y te quedes en la parte más de una puerta. ¡Vamos a tomar una foto! ¡Vamos a tomar una foto! Ahora vamos a disfrutar de San Francisco, vamos a caminar. Estuvimos en Poplar, en San Francisco, pero nunca habíamos venido en el bote. En el barco, bote, barco, ferry. ¿Cuánto costa el ticket? No sé. No sé. Están ganando $5. No. ¿Por los tres? ¿Viste? Por cinco. Oh, por cinco. ¿Por qué por tres? Yo creo que me has pagado por los tres. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a dar tu te agüera? Para que sacara la tarjeta. ¿No? No. No. Mira mi sobrino disfrutando del día de paseo con su tía. Y su mamá. No sé. ¿Cuál es tu te agüero de aquí? ¡No! Es, en, en, en. No sé, es lo que dije. Es ganar los pies. Vamos a empezar a caminar. Ah, ¿De nada para los niños? ¿Para los niños también? ¿Cuánto hay niños, mamá? Gracias por ver el video.